La participación participativa, hicimos unos mapas muy interesantes sobre los sectores sociales, su influencia, estaba muy interesante, intentaremos otro día hacer una segunda parte de este taller, y luego estuvimos hablando por la tarde de tecnología, de conceptos políticos, para un poquito qué es izquierda, qué es derecha, qué significa neoliberalismo, estuvimos hablando un poquito sobre términos políticos. En estos que ya tenemos, y de los errores que cometemos en las definiciones sobre qué son las cosas, qué es un movimiento social, asociaciones de vecinos, ONGs, sindicatos, partidos, etc., pues lo que vamos a hacer, como digo, una pequeña definición entre todos y todas, pasamos a caracterizar un poco qué son los movimientos sociales, cuáles son las características principales sobre todo de estos nuevos movimientos sociales, y pues uno que acordemos entre todos y todas, lo ponemos de ejemplo, y como digo, entre todas y todas generamos conocimiento a partir de lo que estamos viendo que hacen, cuál es el repertorio de acción, etc., de los movimientos sociales más conocidos actuales. ...a estas personas, ¿no? Entonces para mí eso es un movimiento social, porque no queda solo en una persona, es en un problema personal, sino que se convierte ese problema en el problema de todos. Y se ha visto que a través del tiempo, lo que ha sido, lo que empezó con un desahucio, pues se ha ido multiplicando, multiplicando y cada vez más son las personas las que han apoyado y han dado, y han hecho denuncias y han dado lugar a un movimiento, ¿no?, de denuncia. ...a las personas de los movimientos sociales, a hablaros, claro, algo aplaudido por todo el mundo. Bueno, más cosas. Pasamos de la IDP y hemos visto que hay efectos que quizá nos han conseguido las transformaciones que queremos, pero que sí tiene efectos sociales, políticos, ¿no? ¿Dónde está el mercado de la fundación que queremos? La renuncia. No lo llamo ocupación. No lo llamo ocupación. Recupera vivienda. Ocupa vivienda, no lo llamo ocupar. Recupera vivienda y negocia con el banco. Son viviendas de banco que a esa familia que la han desanqueado, en esa vivienda se le pongan una actividad sanción. Que consiguen, ¿eh? En la paz ya hay dos. O una sanción. Más cosas. Como familia, cuatro mil migrantes que no sabían el idioma español después de llevar aquí mucho tiempo. Les han vendido casas que son de los años 60, de los 40, de los Rosales, ahí por el barrio de los Rosales, o aquí en Santiago Mayor, que eran viviendas sociales. Que valían en su día 10.000 pesetas. Y se las han vendido por 150.000 euros. Prácticas que ponían de Chebán para conseguir a estos migrantes y demás. Tenían a migrantes que sabían el idioma de cada grupo étnico y los llevaban por los barrios y demás a captar a gente. Para que compraran estas viviendas. Que sabían que las estaban vendiendo y que les iban a obtener una pulmaría grandísima. Y ahí hay muchas prácticas, muchas prácticas. Cuando uno se metió dentro, puede ser... ¿Dónde ha permitido yo? Vale, ¿hasta qué hemos llegado? He permitido que me engañes, me he permitido someterme. He permitido y he permitido. Hasta aquí. Entonces, pienso que hay una reacción en cuanto a crisis interna de la propia persona, en cuanto a sus propios valores. ¿Hasta dónde permite? ¿Y hasta dónde está dispuesta a permitir? ¿Hasta dónde ha permitido ir? ¿Qué quiere? ¿Hacia dónde va? Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias!